en el capítulo anterior logramos finalmente llegar a managua nicaragua así veía por primera vez y dado mis primeras impresiones acerca de este país hicimos nuestras primeras compras en el supermercado y quedamos impactados con tanta cantidad de cosas y quise probar algo típico del país y comprar la cerveza a tuña y así al otro día de un momento a otro ya estábamos cruzando hacia el siguiente país honduras al siguiente día nos levantamos a las 5 de la mañana para dirigirnos a la oficina de migración más cercana para poder pedir el salvoconducto que era lo que nos iba a poder permitir estar legal por honduras y poder transitar por todo el territorio sin ningún problema al principio ya estaba impactada con la cantidad de personas que había allí haciendo fila para pedir el salvoconducto pero espérense a unas cuantas horas después para que vean lo que ocurrió aquí venden de todo mira sapo quien quiere sapita hasta asientos hasta asientos de café melles cargadores bueno dormimos bien la casa en la que nos quedamos vinimos aquí para emigración a ver sacar el papel del salvoconducto y luego volver a la casa para recoger la equipa y de ahí entonces salir para el próximo destino no hay que preparar no me dicen que hay frío para allá entonces vamos a comprar algunas cosas queremos ver si compramos un gorrito yo creo que también un gorrito de invierno porque allá en la capital sí está más hace más frío mucho más frío aquí parece como un mercado porque hay de todos están vendiendo de todos audífonos cargadores ancleta gorra de todo claramente como saben que aquí viene la mayoría de la gente que va a seguir le venden las cosas que le hacen falta y no sé aquí ahora estamos aquí atrás y hay unas como unas guagos aquí que imagino que sea como para el transporte escolar así veo que dice school bus si debe separar esas montañas hay una mebrina tremenda de todos los lugares ahora estamos viendo eso que están allí con el turbante y parecen como indios y ya no también como que envuelten las colchas como ya llevas una cabeza yo aquí analizando un poco miren la gota que me cayó el tema de que estamos en este pueblito aquí de honduras y impactada con la cantidad de cosas que hay aquí las calles no están de combate hay bastante comida mira todo lo que están vendiendo vienen a recoger toda la basura por la mañana temprano porque esta mañana lleno de basura y es un pueblito súper humilde de honduras y entonces que en cuba existe tanta pobreza y tanta miseria de verdad que impacta impacta porque cuba es un país que tiene bastante recursos naturales y de todo y que entonces que está todo eso de verdad que que es un impacto completamente sabemos claramente lo del sistema pero es un llamado a la reflexión la mañana seguía avanzando nosotros habíamos venido a las 5 porque la oficina abría justo a las 9 para llegar temprano aquí empecé a ver que ya estaban llegando personas de todas las nacionalidades una cola de pollo se queda chiquita al lado de la cola esta persona es un pueblo en la escuela que tiene que estar en un pueblo en la ciudad en la ciudad yo no voy a dar por eso todo en tu documento Resulta impactante, impactante. Aquí hay personas de China, mujeres con niños, de Venezuela, de Nicaragua, de todos los lugares, es una locura. Ahora cuando doy la vuelta, la cantidad de personas que hay es impactante. Yo creo que nunca he visto tanta cola en mi vida. Uno quiere alcanzar el sueño americano. Por supuesto que hay muchos cubanos también. Gente de Pakistán, de Irán, cantidad de gente de todos los lugares. Estaba yo viendo esto. Digo yo, déjame preguntar a ver qué es lo que es. Y aquí se le conoce como un mamón chino, creo que es. Pero entonces lo pruebo. Y sabe como lo que conocemos en Cuba, como el oncillo, mamoncillo mucho. Y está rico, me gusta. Tiene una textura extraña, pero está rico. Luego de 7 horas nos acaban de dar el salvoconducto. Demenda cantidad de tiempo aquí, pero bueno, ya resolvimos ahora de aquí coger un bus para la capital. Y creo que vamos a seguir después para la frontera. Aún no sé. De todas maneras lo verá a continuación. Gracias por ver el video. Y así abordábamos el ómnibus que nos llevaría a Tegucigalpa y de ahí al poblado cercano a la frontera con Guatemala. Justamente eran las guaguas escolares que yo veía. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, 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 bien. Cansado, con dolor de casa. ¡Muy bonito! ¡Suscríbete a que se bloquea! ¡Ey! ¡Prega, rega, rega, rega! ¡Prega, rega! Esta vista muestra el cruce de Nicaragua-Honduras. De un lado Nicaragua y del otro lado Honduras. ¿Qué les parece? Estas eran las carreteras que nos dirigirían a Danly, nuestro siguiente destino. Pero sin saber que más adelante vendría nuestro primer retengo. Hay que bajarnos todos, ¿eh? ¡Ves! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! que lindo se ve de momento la amarillita se ve bonita más o menos relatarle lo que hemos ido haciendo salimos como eso de las 2 de la tarde vamos saliendo para Danly luego a Tegucigalpa montamos acá en los buses y pasamos el primer retén me puse un poco nerviosa pero bueno, todo salió bien enseñamos los sacoconductos y bueno, seguimos esta carretera vaya, para qué decir ni la farola se compara con esta la farola es un paraíso un paraíso al lado de esta carretera las laderas que hay que tú miras para el lado yo nada más miraba para el lado cuando veía lo que venía el barranco que venía ahí pero bueno, ya estamos como que en la parte que está bajando y ha disminuido un poco la intensidad pero la carretera está bastante peligrosa y así continuó todo el camino por largas horas la policía nos paró varias veces pero enseñábamos el salvoconducto y nos dejaban continuar en Honduras por el momento estábamos legal el problema vendría siendo luego de cruzar hacia Guatemala porque ya no sería legal y así llegamos a otra terminal para coger otro bus que era el que nos iba a acercar definitivamente hacia la frontera con Guatemala esta terminal me puso muy mal una mujer salió corriendo porque un muchacho intentó tocarle las nalgas y ahí rápidamente los hombres salieron y lo cogieron rápido y como que lo castigaron y había muchos muchos emigrantes y todos le caían atrás al agua para montarse rápido porque era un lugar bastante peligroso bueno vamos rumbo a la frontera de Guatemala estamos después de la de la capital de Honduras aquí viendo algunas cosas de Navidad yo no sé como que problemas de la boca porque ahí se da para acá para esta parte atrás y así nos íbamos acercando más cada vez hacia nuestro siguiente destino sentir que completamos un país era algo inexplicable no sé cómo expresarle esto había una cosa que me preocupaba de tantas horas de viaje el tema de que el chofer se quedara dormido pero bueno en algunos casos ellos ponían música alta para sentirse un poco más motivados aquí pasamos esta carretera que se llenó completamente de niebla casi no se veía nada pero finalmente logramos rebasar esta parte que encuentro fue una de las más complicadas en el trayecto de Honduras llegamos aquí a un pueblito que está antes de llegar a Aguascalientes nos bajamos porque el bus en el que estábamos no va a seguir esta Aguascaliente la estamos esperando para coger un bus los avivos no tienen remedio ahí entonces cruzaremos la frontera para Guatemala vamos a ver cómo sale esto espero que todo salga bien hasta el momento Dios nos ha acompañado en el viaje vamos a seguir pidiendo que todo siga saliendo bien este es el pueblito estuvimos esperando alrededor de unos 30 minutos que llegara la siguiente huevo nos montamos y ya en este punto estábamos arribando a la frontera con Guatemala está aquí peligroso estamos bajando yo creo que ha sido lo que más hemos caminado nosotros aquí y el montecito que más está rico está como está por dónde ay mamá ahí vienen todos madre no, no, no que dale toma agua mira para acá el grillito te lo ha sacado la vida cómo te sientes ay mira esto de momento parece el camino al yunque oye mamá oye la foto eso es común no, pero si es que puedo mejor capaz que te dé una sigla que te dé una sigla oye que no, no, no 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 Gracias por ver el video.